De la misma manera que no vería bien, y creo que ninguno de nosotros veríamos bien, que se esclavizara a una persona porque atentaría contra su libertad individual, tampoco veo bien el robo. Y los impuestos son un robo. Son un robo legalizado, es verdad, pero son un robo. Es decir, el Estado te quita, incluso por la fuerza, porque si tú dices, yo no quiero pagar impuestos, pues entonces te cerrarán y vendrán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y te quitarán lo que hasta ese momento el propio Estado reconocía que era tuyo y que era legítimamente tuyo. Por tanto, son un robo. Son un robo, insisto, legalizado. Es verdad, el Estado dice, no, yo prohíbo el robo entre personas privadas, y hace bien, menos mal, pero legalizo el robo del sector público hacia personas privadas. Y, por tanto, yo moralmente, como liberal, no puedo apoyar eso. Y, por tanto, todos los impuestos me parecen mal.